Título de la obra Cascada de Amatistas Técnica, tinta sobre papel pautado Autor Ebel Garcés Tamaño oficio profesional Lugar y fecha de producción La Sinfonía de los Sueños, Querétaro, 1989 Obra a la Venta Busco editores y galeristas para exponer y difundir mi obra Gracias por mirar, dar like, compartir el video y suscribirte a mi canal La música de piano también es mía Contacto Ebel Garcés En Youtube, en Facebook Celular 984-139-1411